Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Ya analiza FEPADE financiamiento de la serie Populismo en América Latina, considerada campaña negra electoral. Renovación total del Instituto Nacional de Migración, anuncia Sánchez Cordero. Cumple 100 días el gobierno capitalino. Va por buen camino, señalan politólogos. Realiza Congreso declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional. Sofía Varela, de la UNAM, entre las 15 jóvenes científicas más prometedoras del mundo, dice la UNESCO. El Senado revocó la emergencia nacional declarada por Trump, pero él vetó la resolución. Estos son los detalles de la información. Ya está en manos de la FEPADE el caso de la serie Populismo en América Latina, la cual es considerada por el gobierno federal parte de una campaña negra electoral. Amy Arriaga tiene la información. Habrá denuncias por fraude electoral y lavado de dinero en contra de las empresas que financiaron un documental en contra del candidato presidencial de Morena en 2017 y 2018. Tal como el acuerdo del presidente el miércoles, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se orquestó, dijo, una campaña de propaganda negra en contra de López Obrador en el marco de las elecciones. Expuso que una red de empresas financió la serie documental El Populismo en América Latina, así como su propaganda en camiones a pesar de no estar concretada su emisión en México. TV Promo SADCB y Grupo TV Promo SADCB encabezan la lista en la que también están implicados un programa del Gobierno del Estado de México, OHL México, Grupo Peñoles, Grupo Piña y el posiblemente fantasma, dijo, bufete de proyectos, información y análisis SADCB. También están relacionados personajes como Federico y Ariel Berrueto Pruneda, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, publicista del expresidente Enrique Peña Nieto y cinco de sus hermanos. La ruta del dinero comienza con 186 millones de pesos provenientes de OHL México y 2.500 millones más de un programa del Estado de México para el bufete posiblemente fantasma. Este bufete pagó a Grupo TV Promo 47 millones 900 mil pesos. Las sociedades Promo también recibieron 3.600.000 pesos de Kimgo Servicios Empresariales y 14 millones de Servicios Administrativos Peñoles. El funcionario destacó que el mismo bufete fue utilizado en desvíos de recursos desde Sol y Sedatu en tiempos de Rosario Robles. El hecho fue descubierto porque el sistema financiero mexicano reportó a las tres empresas principales en el caso debido a que su operación está fuera de su perfil transnacional. Las operaciones realizadas hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual podría implicar que se trata de empresas fachadas usadas para desviar recursos públicos. Nieto Castillo recordó que la propia Ley General de Partidos Políticos prohíbe que empresas brinden recursos a campañas electorales, por lo que se presentará una denuncia ante la FEPADE. Asimismo, se informará el Instituto Nacional Electoral. También indicó que habrá otra denuncia por lavado de dinero, dado que el documental fue financiado con recursos de procedencia ilícita. Para Crónica TV, Amy Arriaga. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que fueron interpuestas tres denuncias penales en contra de agentes del Instituto Nacional de Migración. Se les acusa de corrupción y extorsión. Añadió que se revisan más casos en la Ciudad de México. Dijo que ese instituto era una de las dependencias federales más corruptas, pero ya está en proceso de depuración. Está siendo renovado prácticamente todo el personal. Dijo que el despido es complejo ya que la mayoría de los agentes son sindicalizados. Y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que el gobierno de Tamaulipas pidió que la Fiscalía General de la Nación atrajese el caso de los 47 migrantes desaparecidos, pero la Fiscalía se negó y el asunto sigue en la esfera local. El gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital del país cumple 100 días este viernes y, en términos generales, ha merecido la aprobación en los medios de opinión. El politólogo de la UNAM, Mario Flores, dijo que la mandataria va por buen camino, sobre todo porque ha escuchado a los ciudadanos, se ha enfocado en temas ambientales y tiene proyecto para la ciudad sin depender tanto del gobierno federal. Y los legisladores Jorge Gaviño, Tonatiuh González y Héctor Marmolejo dijeron de manera coincidente que no es posible evaluar el trabajo en tan solo tres meses, pero le dieron el beneficio de la duda a Sheinbaum. En este tiempo fueron eliminadas las fotomultas, inició el ordenamiento en la operación de verificentros y comenzó la apertura de los puntos de innovación, arte, educación y saberes, los pilares que constituyen el programa estrella del gobierno. La Guardia Nacional existirá con todas las de la ley a partir de este viernes. El Congreso declaró su constitucionalidad. Alejandro Páez nos informa. La Cámara de Diputados y el Senado realizaron la declaratoria de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional luego de dar fe que la totalidad de las legislaturas locales la avalaron. La reforma que remitió la Cámara de Diputados fue turnada al presidente de la República para su publicación. El presidente del Senado, Martí Batres, dio fe de los 32 votos aprobatorios, uno de ellos del Congreso de la Ciudad de México y los restantes de los 31 estados de la República en torno a esa reforma que modifica y adiciona diversos artículos de la Carta Magna en materia de Guardia Nacional. Con ello concluyó el trabajo del constituyente permanente y solo resta que el Ejecutivo Federal promulgue esa reforma a fin de que la nueva corporación policíaca, la Guardia Nacional, pueda comenzar a operar una vez que se aprueben las leyes secundarias que deberán regular esta corporación. Así, una vez publicada la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, el Congreso de la Unión deberá expedir en 60 días la ley de la Guardia Nacional, en 90 días la ley nacional sobre el uso de la fuerza de esta corporación. Otra legislación que también deberá estar lista en 90 días es la que corresponde a la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Todas estas leyes secundarias son necesarias para que esta nueva institución policial pueda entrar en funciones. Para Crónica TV, Alejandro Paez. La investigadora mexicana Ana Sofía Varela Gasque del Instituto de Química de la UNAM fue considerada por la UNESCO una de las 15 jóvenes científicas más prometedoras del mundo. Recibió el reconocimiento en la sede de dicha agencia de la ONU en París. Le fue asignado por su trabajo en el desarrollo de nuevos materiales para acelerar las reacciones químicas que permiten transformar el dióxido de carbono en materiales no contaminantes. Felicidades a esta científica de 24 kilates. Con el voto de la mayoría demócrata más 12 republicanos, el Senado revocó la emergencia nacional declarada por Donald Trump por la supuesta crisis migratoria en la frontera. Sin embargo, el presidente anunció de inmediato que vetará esa resolución. La emergencia fue declarada por Trump como una maniobra para lograr los fondos que le niega el Congreso para construir el muro en la frontera con México. Debido al veto, el dictamen contra la emergencia requerirá ahora el apoyo de las dos terceras partes de cada una de las cámaras. Solo así podrá ser revocado el poder presidencial y hacerse efectiva la ley. En dos domicilios de Pánuco, Veracruz, fueron hallados enterrados dos tanques cisterna con un total de 48 mil litros de gasolina robada. Uno de ellos contenía 29 mil litros y el otro 19 mil. Los tanques fueron decomisados, lo mismo que diversos cubitanques, que son vehículos tipo semiremolque y varias camionetas pick-up que eran usadas para el traslado del combustible robado. No hubo detenidos. Marinos concentraron el combustible en la terminal marítima de Pemex, en Ciudad Madero, para proceder a su análisis químico. La empresa Walmart de México informó que alcanzó ya un acuerdo laboral que conjura la huelga emplazada para el 20 del presente mes. Sin embargo, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, a la que pertenece el sindicato de 6,500 trabajadores, precisó que mientras no sean firmados los acuerdos, la negociación no está concluida. La demanda es por 20% de aumento salarial y otras prestaciones. De acuerdo con la empresa, el arreglo consiste en un incremento salarial promedio de 5,5% anual a los trabajadores en más de 2,400 tiendas que tiene en todo el país. Empresas de telefonía invertirán para implementar la tecnología 5G en toda Italia. Más velocidad para un mundo más veloz. Italia se prepara para la llegada del 5G. Los grandes operadores de telefonía como Telecom o Vodafone preparan al país transalpino para una tecnología que se augura que revolucionará el mundo de las telecomunicaciones. Para afrontar este reto, las compañías tienen previsto invertir más de 6.500 millones de euros que se espera que permitan la implantación completa del 5G en tres o cuatro años. La quinta generación hará más veloces las comunicaciones, incrementará el intercambio de datos y el número de dispositivos conectados a una antena y reducirá el tiempo que tarda en responder un dispositivo desde que recibe la señal. Para hacer de este sueño una realidad, los grandes teleoperadores se han comprometido también a instalar nuevos repetidores en todo el país, actualizar los sistemas de telecomunicaciones y probar y estudiar los resultados de los distintos experimentos. El objetivo del gobierno italiano es que el 80% de los hogares disfruten de esta tecnología de quinta generación en 2022 y el 94,4% en 2023. Con lluvia artificial se pretende revertir en Filipinas los efectos de la sequía. 7,8 millones de euros son las pérdidas causadas en la agricultura en lo que va de año por la sequía en Filipinas. La grave sequía que azota al país ha provocado que la producción haya retrocedido en 23 toneladas métricas respecto al mismo periodo del año anterior. En total, 13.679 hectáreas de terreno agrícola se han visto afectadas por la sequía, de las que viven directamente unos 16.000 agricultores, fundamentalmente en la isla sureña de Mindanao, así lo informó el Departamento de Agricultura del país. Más del 80% de los terrenos afectados corresponden a cultivos de arroz, el alimento básico en la dieta de los filipinos. Para mitigar el impacto de la falta de lluvias, el departamento comenzará este fin de semana operaciones de siembra de nubes para inducir lluvia artificial en las provincias de Cagallán e Isabela, en el norte del país. Para esas operaciones se han liberado unos 307.000 euros del Fondo de Emergencias a las oficinas regionales de Agricultura y a la Fuerza Aérea. Los efectos adversos por la falta de precipitaciones en Filipinas se prolongarán hasta mayo por el empeoramiento del fenómeno El Niño. Los efectos de la sequía también se tienen en áreas urbanas, especialmente en la superpoblada Manila, donde más de 1,2 millones de viviendas sufren cortes de agua de hasta 20 horas. Este es el comentario de Juan Manuel Asay. Amigos de Crónica Televisión, el gobierno federal acaba de cumplir apenas 100 días en el poder, pero su partido morena ya tiene muchas abandijas, tantas que le urge una fumigada, por lo que se contratará sin licitación, por adjudicación directa, una empresa especialista en el control de plagas. Dicen, por cierto, que hay una con décadas de experiencia en insurgentes norte y aéreos ferrocarrileros. No crea el lector que este diagnóstico lo hizo algún analista de la mafia del poder. Nada de eso lo hizo J. Colpolensky, alguna vez llamada Citlaly, que es nada menos ni nada más que la presidenta del partido, por lo que si habla de alimañas es porque tiene a las alimañas en la mano. Las abandijas, dijo, quieren sacar provecho del partido y hasta están vendiendo candidaturas. Andan desatados. No es la primera vez que la lucha contra los animales dastreros es la divisa del partido en el poder. ¿Alguno de ustedes se acuerda de Vicente Fox? Bueno, el señor de las botas quería pisar a las tepolcatas y a las víboras prietas, que se le colaron a su gobierno y que todavía andan dando lata allá por el rancho San Cristóbal. Y bueno, el poder y el dinero son irresistibles para los granujas que vieron en Morena una oportunidad perfecta de hacer negocios y no la quieren dejar pasar. Morena es vulnerable porque es un gigante sin esqueleto, un coloso gelatinoso. Por ahora vacío, pues su poder inmenso no corresponde a la estructura de un partido tradicional, sino a la de un movimiento. Esto, en el que caben de todos, excomunistas, pastores evangélicos, expiridistas, perredistas, panistas, ecologistas, pro vida, todo aquel que dice en público que Andrés Manuel es el mero mero y que el mal lo encarna la mafia del poder, puede pasar. Entonces no es tan raro que a tan solo 100 días del inicio del gobierno Morena requiera ser fumigada. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Y este, el humor en el cartón de Frick. ¿El pueblo también es sabio cuando apoya a huachicoleros? Urge una respuesta. Veamos la foto del día. Finalizó la protesta de bomberos afines al dirigente Israel Figueroa. Liberaron vialidades y levantaron casas de campaña. Aún resta conocer tus acuerdos con las autoridades. Persiste el suspenso en cuanto a los términos del divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Al regreso del corte le hablaremos de este azaroso asunto. Un litro de aceite contamina mil de agua. No lo tires al drenaje, reúnelo en una botella o remuévelo con papel. Crónica por el cuidado del agua. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como le adelantábamos, el Reino Unido pedirá retrasar el Brexit para lograr un buen divorcio de la Unión Europea. Reino Unido quiere una nueva fecha para el Brexit. Así lo acordó este jueves la Cámara de los Comunes por 413 votos frente a 202. El gobierno británico pedirá a la Unión Europea retrasar la fecha de salida del país del bloque comunitario fijada para el 29 de marzo y tratará de consensuar así con el Parlamento una nueva hoja de ruta. Más tiempo para intentar revertir el contundente rechazo al plan gubernamental y una decisión que evitaría que la primera ministra, Theresa May, cumpla su promesa de sacar al país de la Unión Europea a finales de mes. La Comisión Europea, por su parte, ha señalado que la extensión del artículo requiere el consentimiento unánime de los 27 Estados miembros. La solicitud será considerada por el Consejo Europeo en su cumbre de los días 21 y 22 de marzo. La Unión Europea ha reiterado que si Londres pide ampliar las negociaciones, tiene que explicar sus motivos, cómo prevé consensuar una propuesta mayoritaria en los comunes y qué tipo de relación querría tener con el bloque comunitario una vez fuera. En Brasil, centenares de personas despidieron a las víctimas de la masacre en una escuela. Con lágrimas, nostalgia, impotencia y mucho dolor, así despidieron cientos de personas a las víctimas del tiroteo por parte de dos adolescentes en una escuela pública de la ciudad de Sao Paulo. El lugar escogido para este funeral colectivo de seis de las ocho víctimas fatales fue el gimnasio municipal Arena Susano, ubicado a pocas calles de la Escuela Raúl Brasil, donde ocurrió la tragedia. Los autores de la masacre, Guillerme Tauchí Montero, de 17 años, y Luis Enrique de Castro, de 25, que también fallecieron al suicidarse al final de la masacre, no hicieron parte de la ceremonia conjunta. Desde primera hora, cientos de personas en un silencio casi absoluto pasaron por las cajas descubiertas para dar el último adiós a las víctimas. Seis ataúdes dispuestos junto a algunas sillas dejaban ver el cuerpo de los fallecidos, cuatro de ellos jóvenes alumnos de la escuela, a los que familiares y amigos acariciaron y dedicaron sus últimas oraciones. En solidaridad con los fallecidos y sus familiares, el alcalde de Susano, Rodrigo Asiuchi, y el ministro de Educación, Ricardo Vélez, también asistieron al velatorio. Los allegados podrán pasar por este lugar hasta las 16 horas local, momento en el que se prevé el traslado de los cuerpos hasta el cementerio de Sao Sebastião. Abre sus puertas la exposición Queen, el origen de una leyenda que permanecerá hasta el 21 de abril. La exposición Queen, el origen de una leyenda, llega a México con más de 120 imágenes desde el fotógrafo británico Mick Rock. Rock, quien trabajó muy cerca de la banda británica entre los años 1973 y 1975, envió a un museo de la Ciudad de México una selección de 300 fotografías, de las cuales se eligieron poco más de 120. La exposición se podrá visitar del 15 de marzo al 21 de abril en el Fotomuseo Cuatro Caminos, en el norte de la capital mexicana, y la entrada tiene un costo de 150 pesos, unos 7,7 dólares. Con esta exposición, el trabajo de Mick Rock regresa a la capital mexicana luego de que en abril de 2018 presentó la exposición Starman, de fotografías con las que le rindió homenaje al cantante británico David Bowie. La prisión municipal de Huimanguillo, allá en Tabasco, ahora será Museo de la Cultura Olmeca. Fue una prisión municipal en Huimanguillo. Tras sus rejas purgaron condenas multihomicidas y narcotraficantes. Ahora, en lugar de limitar la libertad, la expandirá. Será reconstruida como un museo comunitario y una academia de artes. Entre sus rejas se exhibirá un número indeterminado de piezas inéditas de la cultura olmeca, resguardadas durante tres generaciones por los habitantes de la zona. En lo que fue la cárcel de la ciudad, la venta, que albergó asesinos de alta peligrosidad y hoy estamos en el proyecto de transformarlo en un museo o escuela que se llamará La Roca. La olmeca es una de las culturas más antiguas que data del 400 a.C., la primera en formar sociedades y centros urbanos como la venta, en el sureño Estado mexicano de Tabasco, considerada cuna de esta civilización y madre de todas las culturas mesoamericanas. Ellos están dispuestos a donar todas esas piezas, pero obviamente quieren un lugar acorde y adecuado para que estén en la exhibición, que ahí sería precisamente este antiguo reclusorio. La venta es una población petrolera, habitada por unas 9 mil personas, en busca del renacimiento artístico, cultural y turístico de una villa estigmatizada por el narcotráfico y el huachicol o robo de combustibles. Tres generaciones tienen en su poder piezas originales encontradas bajo tierra durante los primeros asentamientos urbanos cuando fundaron la ciudad de la venta hace unos 50 años. Ellos no solo conservan lo que han heredado, sino que buscan preservar el arte escultor y colmeca por medio de talleres de artes plásticas y de esculturas que sean fuente de inspiración para escultores modernos. Queremos proyectar todo lo que conocemos, todo lo que hacemos, estas esculturas, esculturas más pequeñas. La antigua cárcel pública Villa Venta, cerrada en 2015, recibirá en sesión el patrimonio cultural comunitario para compartirse en este próximo sitio museístico y de enseñanza de las artes. Un museo y una academia es ahora el sueño de los pobladores de la venta Huimanguillo, una villa olvidada y estigmatizada por el crimen organizado. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana, a las 21.30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.